Soy viajera eterna, enamorada de tu sol Es mamá y sin ensuza y sabiduría Terminamos de hablar y decimos, bueno, vamos a hablar de lo que queríamos hablar Sí, 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 nosotros estamos siempre, aparte somos bastante dinámicos, intensos ¿Así sos todos los días? Sí, insoportable, querés decirlo, decílo No, 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 bueno, pero yo tengo una personalidad parecida Pero en tu casa, ¿qué te dicen? La persona que convive con vos, o nací también Yo soy una persona muy activa Tengo que siempre hacer cosas, me gusta hacer cosas Pero qué tipo, digo, una cosa es la música, el trabajo Sí Que te veo laburante hace años, que te conozco Sé que, o sea, recorriste el país, te quedas a saludar hasta la última persona Sí, soy así Pero en tu casa, por ejemplo, un día que no tenés que tocar Un día que... Bueno, el hecho de viajar tanto me hace que cuando tengo un día en mi casa Realmente lo aprovecho 24 horas que estoy con mi hija, sinceramente ¿No sos de dormir mucho? No, 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 no duermo a siesta, nada Para compensar mis ausencias muchas veces Tengo una relación muy afín con mi hija En la familia estamos, una gran relación Realmente, ahora esperando a una segunda hija Para febrero Felicitaciones Gracias Para febrero igual que vos, así que para febrero La tuya va a ser nena Nena, ya confirmado Muy bien Dicen que los machos, machos se lo hacemos mujeres, ¿viste cómo es eso? Ah, no sé, bueno, Jerez ya hizo una, así que veremos qué viene ahora No, y la verdad que lo aprovecho para estar mucho con ella Pasear con ella, estar tiempo con ella Y de repente cuando vamos a Córdoba, en la montaña A mí me cargan, dicen, Axel hace pozos y tapa pozos todos los días Porque yo todavía estoy plantando árboles, arreglando la huerta Que vos tenés una huerta orgánica Muy grande, sí, sí, varias ya ¿Varias? Tenemos como 300 frutales ¿Y vos mismo ahí estás con la pala? Sí, cuando no estoy, están los encargados que están ahí Pero cuando estoy ahí, estoy a la par con ellos Si me vieran, estoy con los pantalones remangados, barro por acá, trabajando Me encanta a mí trabajar en el campo, me gusta muchísimo Entonces, soy una persona que tengo que estar haciendo cosas ¿Y tu nena te acompaña en esos quehaceres? Sí, le encanta, le encanta Es súper activa ahí también Sí, sí, habla mucho Y si no hago deporte, con mis amigos también hago deporte Yo me tengo que ocupar ¿Vos jugás al fútbol? Fútbol, tenis, ping pong ¿Sos calentón? No, no, bueno, todavía jugamos allá con la gente de la voz, jugamos dos partidos Sí A mí me dijeron que pegás mucho jugando al fútbol No, al contrario ¿No? Por ahí uno llega, no es profesional, todos llegamos un poquito tarde Pero como futbolista, a ver, vamos a ver, entras a la cancha Sí Soy corredor y ponedor, no soy el habilidoso Entiendo Y sos el que se la pasa, viste No, 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 ese es mi primo Martín, que es insoportable ¿Martín es así? Sí, insoportable, sí, sí Como es habilidoso y es bueno de verdad, quiere que todos estén a su nivel y no podemos No se puede Pero si perdés Pero está ya quedándose un poquito panzoncito Yo lo que yo corro, ya no lo corré, que tiene 10 años menos que yo, mirá Mirá, es eso que Martín, es cierto, es joven Martín ¿Y cuando vas a ver a San Lorenzo? ¿A San Lorenzo? Bueno, a San Lorenzo me encanta, me encanta ir a la cancha Y no soy calentón ¿No? Y me sorprende cuando veo a gente... Nunca una mala palabrita ahí para el árbitro Alguna vez sí, pero con equilibrio, yo a veces no entiendo a la gente que está todo el partido insultando al árbitro Pará, es un humano también, lo que se puede equivocar Claro ¿Me entendés? ¿Está todo bien? O que terminó el partido... O que terminó el partido y sigue insultando Ya está, maestro, ya pasó Soy apasionado en todo lo que hago Soy muy apasionado Entonces en el deporte, en el fútbol también Pero también sé entender que todos somos humanos Y nadie de esas cosas adrede, por lo menos, quiero creer Me gusta creer que las cosas, el ser humano no las hace a propósito Me gusta creer eso Pero bueno, ver la inocencia en todos me ha llevado a buen puerto siempre Bueno, es que tampoco creo que se puede ser tan frío y calculador toda la vida O sea, hay cosas que bueno Si no siempre estás pensando mal de los otros Pero justamente por eso te pregunto, a lo mejor como no lo sos, no sos frío y calculador En algún momento te salta la sangre en algo En algún momento puede ser, pero... ¿En qué circunstancias puede ser que se te desconozca como el Axel que la gente conoce en la televisión? Sí, la última vez que acuerdo, que me acuerdo, que la conté hace un rato también En una entrevista lo contaba, digo, porque es la única que me acuerdo en cinco años Que me sacaron, es cuando Delphi estaba embarazada Y... Del primer año De Agui, sí, de Agui Y esto fue hace tres años y medio, más o menos Y un auto pasó en rojo y casi nos pisa Y yo le dije, che, loco, bueno, ¿dónde? Bueno, está embarazada, plena duda del día, doce, medio día Embarazada, sí, a punto de tener Es que no es que no te das cuenta Y le digo, che, está embarazada, fíjate Buena onda, sonriéndole Y el tipo pasó y me hizo Y viste, un poco, subí al auto tranquilo así Y Delphi me dice, tranquilo, pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, tranquilo A los par de semáforos Yo no estaba persiguiendo, me encuentro con un tipo al lado A cinco semáforos más, que son como 20 cuadras Un tipo al lado mío Entonces me bajo Y le voy a decir que le pida disculpas Le digo, no te das cuenta que está embarazada Te voy a decir, me hace este gesto Salame, le digo, tiene nada más que le pida disculpas Es decir, yo también paso en rojo a veces, no pasa nada Te viste cuenta, está todo bien Y el tipo me mira y me hace así Otra vez Terrible Y le rompí el auto a patadas Te lo juro Y había gente en el colectivo mirándome y ahora han pensado Este chico se canta, celebra la vida, ama lo que ama No sé qué, te está rompiendo Claro, porque ese es el problema Soy yo, soy yo También soy un humano Seguro Y si tocan a mi familia Tocan a mi hija Y el tipo, aparte le diría segunda chance, loco Si le decís, perdoná Todos nos podemos equivocar Yo le estaba preguntando justamente por eso Buscando a que todos somos seres humanos Y en algún momento, bueno, viste Y le rompí un costado, un lateral No, no Le habrá salido muy caro el arreglo No En un momento iba a bajar No se bajó el tipo Y le traté una patada Y le dije, bajate y te mato a vos también Y se ahorró de vuelta y trabó Y la verdad que le di 10 pataditas al auto Pero ya con El tipo de que está terminando el programa Lo más curioso fue que me subí al auto de vuelta ¿Pero si te ve ahora dentro de poco Te viene con el auto todo chocote Y dices, che, ¿me lo firmás acá? Esto lo hizo Acti Capacá ahora, viste Dentro de unos años lo puede vender Y bastante caro Soy cero reaccionero Yo soy re tranquilo Yo siempre busco el equilibrio Pero en ese momento Es como que mi hija, toda la mezcla Viste esas cosas Y le dije, otra vez loco Disculpa por segunda Y el tipo no lo hizo Digamos que lo que es la injusticia te pone mal Que la gente por ahí te falta el respeto Y no entiende Eso de toda la vida A mí lo que es injusto Y queda muy manifiesto que es injusto Y además con un hijo de por medio Me parece que Con tu mujer embarazada Salió algo de mí que yo no conocía Un león, viste Un tire de la casa Y pará, lo más curioso Que suba el auto de vuelta nuestro Y me dice, tranquilo, cálmate Yo estoy re tranquilo, le dije Es que me voy a desahogar Y tranquilo, más bien, tranquilo No pasó nada Pero salió algo de mí que no conocía, la verdad Tendría que ir al psicólogo Pero esa pasión se traslada al escenario Sí Ahí es donde sí sale también Más cotidiana Ese león se canaliza en el escenario Y cuando Al momento de armar la banda Y en las giras También, digamos Antes, fuera de cámara Hablábamos de que vos tenés Como todos los artistas Toda una especie de empresa Gente que dependemos Sí, un equipo atrás Y que sos bastante ¿Cómo se diría? Obsesivo Obsesivo Entonces, al momento de elegir La gente que viaja con vos Que trabaja también Lo sos, me imagino Sí, la verdad que Doy gracias a Dios Sos el típico que llama a la oficina Todo el tiempo Che, hicieron esto No, no tanto Se vendieron cuantos shows No, no, no Para nada Pero Pero Fede Que es mi manager Somos iguales en un punto Tenés ahí tu Claro Tu complemento Claro, perfecto el co-equiper Porque en realidad Él también es obsesivo Y no permite un error Entonces, yo en lo artístico Él en la parte Números y todo eso Y desarrollo Lo bueno Que sinceramente El grupo humano Que hemos formado Es excelente La verdad que Siempre lo decimos Así bromeando Con los músicos Y con la gente De la oficina Tito, Juan Cruz Sofi, Dana Dani Todos, Raulito Todos en la oficina Son muy buena gente Adrián La verdad que Son todos muy buena gente Nos podemos equivocar Como todos Somos humanos Pero sabemos que Siempre es con buena intención Y tenemos Realmente un gran grupo humano Que Que hace que Somos una familia La verdad Pero con la música Y los músicos también Te pones exigente Ahí en esa parte ¿Qué pasa cuando Usted subió a un escenario Y el show Uno salió como vos querías Y uno busca responsables Sin duda Pero Pero digo ¿Cuánto te dura Ese mal sabor Que nos queda a todos Cuando Que a lo mejor Es algo que la gente No percibió Porque no estoy hablando Seguramente No, Huguito Es que más me tiene que bancar Esto es cuando Uno se raya Huguito es quien Huguito es quien Huguito es el único Que trabaja conmigo Desde los inicios Desde antes de cantar Y el solano Al lado de la calzada ¿Qué rol le toca a él? No, es stage manager Es director de escenario Para que la gente Comprenda mejor Y entonces De repente Cuando yo me subo al piano Y sinceramente Uno cuando se siente En un piano Estás en el momento Es como que La iluminación del piano La posición del piano La banqueta La altura El micrófono Todo hace a un todo Que si empiezas a no estar Todo en su posición Empezás a cantar incómodo Y bancás Cuatro o cinco minutos De una canción Estando incómodo Con el micrófono Cantando así Y a mí no me gusta ya eso Por ahí me pongo un poco Ya perdiendo tolerancia En algunas cosas Que lo reconozco Entonces le digo A veces le digo Huguito Estás conmigo hace 13 años No sabés que el pie del Por ejemplo El sustain No lo quiero mandar Al frente del pobre Huguito Bueno, vos estás dando un ejemplo El sustain tiene que estar acá Y no allá Y porque me quedan O se me patina El pie del sustain Pegalo Lo peor de eso Es que vos solamente Te das cuenta de eso Ya sobre el escenario Eso es lo que pasa No hay tiempo para corregir No podés parar Y decir Corro esto acá Pongo esto acá Igual son detalles mínimos La verdad que debo Reconozco que Sí, pero que son re molestos Eso es cierto Por ahí es culpa nuestra Que perdemos tolerancia Y lo reconozco Si es así Es un error mío No, o que a veces Sabés que el ritmo de vida Hace que por ejemplo Vos lo estás notando Arriba del escenario Y a veces Después no podés tener La charla post show Claro Que sería buenísimo A ver Analicemos todo El ABC de este show Esto salió bien Esto más o menos Si tuvieses esa charla Bueno, más o menos Podés surgiendo Porque como viajamos No, yo también viajo juntos Pero a veces Como que no hablo del show Sí, porque te vas a dormir Y ya está, obvio No, no, no No me voy a Jamás Yo soy la última En irme a dormir prácticamente Yo a veces sí A veces no Yo me puedo tomar mate Y hablo Me encanta Nosotros también Estamos con la play Un poco de todo No, no, yo no juego Juegan los músicos Yo no puedo entender Cómo juegan eso Pero bueno Está bien Nosotros un par de partidos Hacemos La verdad que Pero bueno Huguito Me tiene que bancar siempre Porque es el que Como tengo mucha confianza Muchos van a ir a trabajar juntos Y nos queremos mucho Le digo Huguito Pa, dale Puedes las pies Y él también me puede cachetear A mí sin ningún problema Él sabe que es así Cuando convivís ya Tanto tiempo Tanto tiempo Y conoces las mañas Y las cosas Y que el otro te dice cosas A mí cuando a veces Me paran en el carro Gente que hace años Imaginate yo también Que te recontra conocen Entonces cuando me paran en el carro A mí me descolocan bastante Te meten el dedo en la llaga Cuando no te gusta Viste Es lo peor Sí Con este no me puedo pelear Porque este conoce Todo Toda Lo bueno Que yo creo que somos Una gran familia De verdad Y entendemos Y aceptamos Esas discusiones Errores Lo que sea Que son muy leves Y que hay conciertos Que pueden pasar cosas Es normal Igual debo reconocer Que por no decir el 100 El 99% de los conciertos Siempre Están muy bien Técnicamente En todo sentido La verdad que Somos un gran equipo de trabajo Y yo siempre Con que cada uno Ponga el 100% El otro día les decía Antes de salir a Rosario A tocar en el hipódromo Y tocando antes del Orfeo En Córdoba Que fue el fin de semana Si lo vi por tele Hoy vi algo Que pasaron Y yo les decía Estamos en un momento histórico De nuestra carrera Yo siempre hablo en plural Y decía Y yo les decía a todos Porque tienen toda la camiseta puesta Y un gran compromiso Entonces les decía Más aún No tengan miedo De ser tan protagonistas Como yo en el escenario Porque la gente No viene a verme a mí solo Somos un grupo Una banda Todos son protagonistas acá Igual de valorables Igual de importantes que yo ¿Ok? Entonces creo que está bueno Eso siempre tenés El concepto de familia De banda De grupo Es muy nutritivo Para el grupo humano Sí, aparte ayuda A no sentirse tan solo Tan... Sí, aparte Si vas años de convivencia Es normal Roses Micros Es todo, ¿no? Es así, pero... Olores Sí Cuando vos sos mujer Entonces es más difícil Por ahí nosotros que somos... Bueno, tenemos una mujer En la banda En la guitarra Y dos en los coros ahora No, no, pero te acostumbrás Te digo que... La verdad que yo... Es así Es rock and roll La ruta es rock and roll Totalmente Haga folclore Es lo que vos decís Es convivir Es convivir Bueno, ¿qué tenés ganas De tocar ahora? O sea, ¿qué canción...? No sé, ¿qué quieren tocar? No, elegiste... Ahora te voy a dejar Que elijas vos Lo que quieras Puede ser tuya Puede ser de... Ah, recién en producción Me decían Que estuve probando Acá un pedacito Que no es de Charlie Es de Beards Pero lo cantó Charlie Y me decían recién En producción de... ¿Esa vas a cantar En la voz o no? No es esa Puede ser Puede ser Puede ser En realidad con la guitarra Es mejor Pero vamos un poquito Con el piano No razonas Desaparecer Cuando tenías que estar Te echaste a correr Lo que hiciste en mí No tiene perdón Y ahora sé que me siento Mucho más fuerte Sin tu amor Mucho tiempo atrás Sin tu amor Me hiciste sentir Que no es tu amor Y de esa forma vivir No sé más quién soy De que te reís De que te reís Y ahora sé que siento Mucho más fuerte Sin tu amor Sin tu amor Con varios errores Te voy a invitar Te voy a invitar ahora Al escenario grandote No para que vayas vos Sino para que miremos Para allá Porque hay un amigo Ahí presente Que está debutando Con un disco Un pibe que creo Que también tiene Gran futuro Yo le digo un pibe Porque me gusta mucho Suele cantar mucho Con Valeria Lynch Pero en este caso Sacó un disco solista Así que para Lautaro Un beso gigante Que está con Marcelo Te escuchamos Lautaro A ver que decís Muchas gracias Sole y Axel Bueno que lindo Todo lo que está logrando Axel Lautaro ¿no? Genial La carrera de Axel La verdad que lo admiro mucho Y bueno Un placer estar en su programa También en el programa de invitado Es verdad Bueno vos estás trabajando Con Valeria Has grabado con la Sole También te codiás Con los ya consagrados Sí la verdad que es Un orgullo enorme También una gran responsabilidad Porque ellos Ponen su nombre En mi disco Y me acompañan En este proyecto Mi primer disco solista Así que muy muy feliz Y defendiéndolo con todo ¿El nombre del disco? Hasta mi final ¿Y Vale es consejera? Muy consejera Sí, sí La verdad que sí Es una maestra total Aprendo siempre de ella En todas las giras Siempre trato de De estar ahí Absorbiendo Como una esponja Así sabiendo Para poder llevarlo a mi carrera ¿Cuánto hace que trabajás con ella? Hace ocho años Ya que estoy con ella Mi madrina artística Así que Un placer enorme Y por supuesto Agradecer este espacio Y a la Sole Por haber participado En mi disco Simple, generosa Una grande Bueno, fuera de la gente Que nombraste ¿Quiénes son tus otros referentes? Otros referentes Bueno, también te quiero decir Que en el disco Está Álvaro Teruel De Los Nocheros Invitado Un amigo Aprovecho a mandar un saludo A toda la gente De Los Nocheros Y a Salta Que siempre me reciben también Y bueno, referentes Mi cantante preferido Es Freddie Mercury Pero bueno Trato de nutrirme De mucha música Para poder Llevarla a la mía También ¿Y en tu show También haces algo de Queen? Hago algo de Queen Sí, sí, sí Cuando puedo hago Siempre me saco ahí las ganas ¿Y en Las Flores Cantas Ya estuviste varias veces? En Las Flores Cantas Estuve en el primero Siendo el El que acompañaba Con la música A las reinas Y este año Cerrando así Muchos años después Voy a estar Cerrando el festival El 6 de enero Así que bueno Agradezco al Gato Peters Que seguro nos debe estar viendo Y a toda la comisión De Las Flores Cantas Por confiar en mí Les mandamos a todos Un abrazo muy grande Aquí está el valor local El pollo Lautaro Rodríguez Te escuchamos ahora cantar Y bienvenido a Echos de mi tierra Muchísimas gracias Gracias Marcelo Gracias Me dices que no Que no volverás Que ya nada importa Que nada es igual Que se te acabó El vino y el pan Y poquito a poco Las ganas de amar No sé qué pasó Ni qué pasará A veces la vida Nos trata tan mal Yo aquí seguiré Tú te marcharás Dejando recuerdos Y el último adiós Clavado en mi pecho Fantasmas que muerden Cadenas que atacan Señales de una tempestad Sabor amargo Soledad Millones de sueños Dormidos Muriendo El crudo invierno Por llegar La triste historia Sin final ¿Y qué puedo hacer? ¿De qué servirá? Ahogar esta pena Porerte olvidar Si vives en mí Si nunca te irás Te llevo tan dentro No sé lo que haré Ni sé lo que harás Pero si regresas Me vas a encontrar Yo aquí seguiré Y te marcharás Dejando recuerdos Y el último adiós Clavado en mi pecho Fantasmas que muerden Cadenas que atacan Señales de una tempestad Sabor amargo Soledad Millones de sueños Dormidos 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 Muriendo En todo invierno Por llegar La triste historia Sin final Mi mundo Se ha quedado Parado Y esta vida La quiero caminar Pero a tu lado Pero a tu lado Pero a tu lado Fantasmas que muerden Cabenas que atacan Señales de una tempestad Sabor amargo Sabor amargo Soledad Millones de sueños Dormidos Muriendo El crudo invierno Por llegar La triste historia Sin final ¿Cuántas más que muerden Y la triste historia Fantasmas que muerden Fantasmas que muerden A tu lado La triste historia Sin final ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Enamorada de tu sol De pampa y sin ansiedad ¡Muchas gracias!